El presidente Andrés Manuel López Obrador, jefa de gobierno Claudia Sheyman Pardo, empresarios, madres de familia, vecinas, vecinos, estudiantes, jóvenes, quiero darles una buena noticia. En el 2024 esta Ciudad de México va a ser gobernada por la alianza y aquí en este gran escenario podemos ver al próximo candidato a la jefatura de gobierno, no voy a decir nombres pero ya lo estamos viendo todos y vamos a quitarles, a arrebatarles la Ciudad de México. Es por esa y esa es la razón y esa es la razón por la que Claudia Sheyman Pardo hace dos cosas, uno perseguir a la oposición a través de su fiscal carnala para estar inventando delitos, ya por lo menos que le cambien porque hace un año a mí me acusaron de secuestradora y ahora acusan a mi compañero de secuestrador. No nos preocupa en lo absoluto, no nos preocupa. La 4T se define por lo ignorantes que son, por lo miserables que son, por lo oscuros que son, por lo mediocres que son. Eso es la 4T. Y no nos van a doblar. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir confrontando, vamos a seguir trabajando por la ciudadanía porque sabemos que lo mejor está por venir. Ya nos acostumbraron a gobernar ante la adversidad y ¿qué creen? Nos sale mucho mejor. Ustedes mismos, ignorantes, ustedes mismos, ustedes mismos, 4T, ustedes mismos crearon la candidatura y nos dieron el triunfo a la oposición. Así de burdos son. Vamos a seguir trabajando. Claudia, la segunda cosa que hace, y sí lo tengo que decir, se sienta a estar hablando con gente que pertenecemos a la alianza, con alcaldes, con senadores, con los que trabajamos y formamos parte de la oposición, creyendo que ya formamos parte de ella, de su equipo y que en el 2024 vamos a ir corriendo con ella apoyarla. Pero ¿qué crees, Claudia? Te voy a decir algo. Te estamos utilizando así como te utiliza a tu presidente. Y te lo digo claro. La oposición, todos los que conformamos la oposición, tenemos muy claro que a quien nos debemos es a México. Pero muchos, porque no les formes carpetas, porque no los persigas, porque no persigas a su familia, porque no los sigas violentando, te dan por tu lado. Y además, pues nos beneficiamos porque sacamos lo que le corresponde a la ciudadanía. Así que no cantes victoria. De la oposición, tú no te vas a llevar a nadie. Estás sola. Gracias.